Hola a todos, he decidido interrumpir la sección de las funciones cognitivas para que no se haga todo como muy tedioso pero entre medio voy a hablar de un tema que me escama un poquito, o sea es un tema que siempre me ha escamado pero últimamente he estado viendo tweets, stories, opiniones de gente en Personality Database que no sé por qué sigo entrando ahí porque odio ese sitio respecto a los términos introversión, extroversión y por qué alguien es extrovertido o introvertido evidentemente todo es... que aprendamos a distinguir qué es introvertido, qué es extrovertido e incluso qué es ambivertido aunque para eso... o ambivert, es que me suena fatal en español aunque para eso tenéis otro vídeo que hice que lo voy a dejar por aquí de 8 signos de que eres ambivert y no solo eso sino también reflexionar qué significan la e y la i en el MBTI respecto a lo que os voy a explicar ahora, ¿de acuerdo? vamos allá para que os hagáis una idea vamos a empezar dejando las cosas claras qué no significa ser introvertido hablar poco, ser tímido o vergonzoso, querer o preferir pasar tiempo en casa tener pocos amigos o evitar eventos sociales por otra parte, qué no es ser extrovertido y en ningún caso tiene que significar que esa persona es extrovertida ser hablador, llamar la atención, ser atrevido, sociable o decidido pasar o preferir pasar mucho tiempo fuera de casa ser un adicto a la fiesta todo esto que acabo de decir no estipula para nada si una persona es extrovertida o introvertida bien, entonces, ¿qué lo hace? pues como alguna vez ya he comentado, todo es una cuestión de energía y no en ningún momento de nuestro comportamiento o de cómo otros nos ven desde fuera de hecho, yo misma me he sorprendido cuando amigas que yo tenía por muy sociables o que incluso les gusta salir más que yo entonces, han resultado ser introvertidas mientras que a mí me han llegado a llamar asocial en el trabajo y en otros entornos e incluso en casa y también me han definido, gente que me conoce poco me han definido como alguien seria y como un poco cerrada o sea, imaginaos por eso es una absoluta tontería definir si alguien es introvertido o extrovertido basándonos solo en lo que vemos que hace al final realmente los que mejor podemos saber que somos todos nosotros mismos porque somos los que realmente sentimos cómo fluctúa y en qué dirección esa energía alguien puede ser el rey o reina de la fiesta cuando está con sus amigos en confianza y sin embargo, esa persona sabe que su energía fluctúa de forma introvertida como ahora vamos a ver buscando información para este vídeo me he enterado de que recientes estudios se han dado cuenta de que el cerebro de los introvertidos y el cerebro de los extrovertidos lo que hace es procesar los estímulos mediante un patrón diferente, mediante una trayectoria diferente es decir, todos recibimos una serie de estímulos pues lo que dice aquí, lo que he encontrado, que voy a dejar aquí debajo la fuente es que hay un patrón distinto en la dirección que siguen esos estímulos en el cerebro de los introvertidos y en el cerebro de los extrovertidos ¿cuál es la diferencia? los cerebros de los extrovertidos tienen un proceso mucho más corto de procesar estímulos porque es una trayectoria que va directa al área del cerebro que se relaciona con todo lo sensorial, con todos los estímulos sensoriales por eso es como va directo en cambio, en el caso de la gente introvertida ese trayecto de los estímulos es un camino mucho más largo y va a dar al área del cerebro que se relaciona con la planificación la solución de problemas o los recuerdos no lo toméis al pie de la letra no penséis ahora que la gente introvertida es la que tiene muchos recuerdos y la que soluciona todos los problemas la gente extrovertida es básicamente gente sensor porque como he hablado de los estímulos sensoriales no, no significa eso esto significa estrictamente, y esto es la base del E versus I que la gente extrovertida prefiere, e incido en prefiere dirigir la mayoría, e incido en la mayoría de su energía hacia lo que es el exterior es decir, hacia todo lo que le rodea de la forma que sea, su preferencia a imprimir su energía es por el mundo externo eso puede significar el cliché de irte de fiesta por supuesto son mogollón de estímulos pero también puede ser enfrascarte en una partida multijugador online no sé cómo se llaman esas cosas pero bueno, me entendéis dar cuatro horas seguidas con los estímulos del videojuego y a la vez hablando con tus 27 amigos me estás diciendo que eso no son estímulos externos acabo de romper un mito ¡Wow! Jugar a videojuegos en tu casa igual no es tan introvertido como nosotros pensábamos ahora que realmente puedes estar conectado a otras personas y de hecho hay gente que lo hace precisamente para hablar con sus amigos de esa forma para que veáis que no podemos asociar unos hobbies a un tipo de personalidad y ahí lo de los videojuegos me parece una tontería introvertido, extrovertido son muchos estímulos, son estímulos externos en mi caso, dos de mis mayores hobbies son leer y escribir y sí, podría montar un camping anoraimo en mi casa y invitar a todo el mundo a que escribiera conmigo porque soy extrovertida pero por otra parte, son hobbies que se desarrollan mejor si los haces tú sola, ¿no? pues eso no significa para nada que yo sea aunque sean actividades de interior, actividades en soledad no significa que yo sea introvertida por ello también puede ser, por ejemplo, irte a perderte por la naturaleza tú solo para entrar en contacto con el ambiente mucha gente extrovertida adquiere mucha más energía relacionándose con la naturaleza, con los animales que con las personas y siguen siendo estímulos externos, ¿vale? que das la idea de que extrovertido significa energía dirigida, estímulos dirigidos hacia lo que les rodea, hacia el mundo real hacia tomar acción en el mundo real mientras que la gente introvertida significa que sus estímulos van dirigidos hacia sus experiencias subjetivas además, esta palabra la repito yo creo que en todos mis vídeos digamos que la gente introvertida prefiere, insisto en prefiere dirigir la mayoría, insisto en la mayoría no toda, de su energía hacia experiencias subjetivas personales ¿esto qué significa? tampoco significa que los introvertidos son necesariamente la persona que está así en su cama pensando en todos los errores que ha cometido o en la vida maravillosa que quiere vivir planificando su boda y sus hijos no necesariamente eso significa que emplean mucha más energía en todo lo que solo les incumbe a ellos en un proceso interno que en todo lo que hay en el exterior por eso se dice, por ejemplo, que la gente introvertida suena desconectar mucho más del mundo externo que la gente extrovertida de ahí que nos quede claro que la gente extrovertida nunca es necesariamente una mariposa social o ni siquiera social simplemente están orientados a tomar partido en el mundo exterior mientras que la gente introvertida nunca es necesariamente o no es necesariamente una persona tímida o asocial sino que significa que son más atentos a sus experiencias internas que a cualquier otra cosa que pueda suceder en el mundo externo pero los introvertidos perfectamente pueden actuar como extrovertidos cuando la situación social normalmente lo requiere de igual forma que para un extrovertido puede ser necesario en algunos momentos o periodos de su vida en los que sea necesario para él o ella dirigir su atención hacia sus estímulos internos digamos, hacia sus procesos internos sus experiencias personales y ahora vamos a otra cosa que nos importa que si estáis viendo este vídeo o si seguís este canal os importará mucho ¿qué significa ser introvertido o extrovertido en MBTI? nada, con matices pero lo que os acabo de explicar en términos de extroversión e introversión no tienen cabida como tal en el MBTI sí que es cierto que en el vídeo que tengo de explicar las letras que no sé si es un acierto o un error sí que hablo de la energía de que E y E significan energía bla 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 pero ¿qué pasa? que en la auténtica base del MBTI la de las funciones cognitivas tener una E o una I en tu MBTI type solo significa que tu función dominante es extrovertida o es introvertida es lo único que significa no significa nada más es decir, está orientada al mundo exterior o orientada al mundo interior la función en concreto y hay cuatro funciones introvertidas y cuatro funciones extrovertidas y cada una actúa de muy distintas formas no es para nada igual la extroversión intuitiva que la extroversión sensorial porque intuición y sensación son opuestas entonces ya entramos en un fregado en el que de verdad estos parámetros de soy introvertido, soy extrovertido no sirven para el MBTI en ningún caso debemos definir nuestro propio MBTI o el de cualquier otra persona por E o I en función a parámetros como sale mucho de fiesta se queda mucho en casa es muy hablador no me contesta ningún mensaje etcétera porque eso no define ninguna de las funciones cognitivas que podrías tener de dominante y por último el problema del indicador de Myers-Briggs es que es dicotónico o esto o lo otro eres E o eres I elimina una base súper sustancial de la psicología humana que es el equilibrio ambiversión la gran mayoría de la población mundial es ambivertida porque no creéis que es lo más sano entre comillas o lo más normal puedes tener cierta tendencia hacia uno de los dos por supuesto pero sería muy raro ser 100% una cosa 100% otra o incluso 90-10 el problema es que la extroversión y la introversión no se pueden medir con porcentajes y el test de 16 personalities la extroversión o la introversión se mide en términos de contexto cultura y crianza educación experiencias pasadas salud mental o estatus mental situación personal y en general parámetros psicosociales la ambiversión no es algo que se pueda medir con parámetros de porcentajes por eso para averiguar tu MBTI tienes que deshacerte de todo lo que sabes de introversión y extroversión de todos los prejuicios y estereotipos que tienes y centrarte en investigar la preferencia cognitiva de tu energía es posible que haga un vídeo acerca de cómo sé cómo estoy segura y cómo detecté que yo soy una E total en el MBTI y sin embargo soy también una ambivert total por si alguien tiene struggles averiguando esto lo dejamos aquí por hoy la semana que viene es bastante probable que sí que ya regrese con las funciones cognitivas espero que os haya gustado cualquier duda comentario me gusta mucho leeros y muchas gracias porque últimamente se está suscribiendo mucha gente así que si te ha gustado este vídeo y te interesa más siga suscribiéndote también y os recuerdo que tengo otro canal en el que hago vlogs y hablo de música literatura y otras cosas nos vemos la semana que viene adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!